El 5 de octubre, Día de la Medicina Peruana. El 5 de octubre de cada año celebramos el Día de la Medicina Peruana en conmemoración de la inmolación de Daniel Alcides Carrion, en beneficio de la ciencia. El 27 de agosto de 1885, Daniel Alcides Carrion, estudiante de medicina, decidió inocularse sangre contaminada con la bacteria Bartonella Basiliformis y de esa manera, o de esa forma, contraer la enfermedad de la verruga peruana con el propósito de estudiar su evolución. Posterior a esto, muere el 5 de octubre del mismo año en Lima, dejando detalles de su investigación, los cuales permitieron descubrir que la verruga peruana y la fiebre de la orolla eran la misma patología. Hoy, en nuestro país, refiriéndonos al 5 de octubre, Daniel Alcides Carrion es un referente para los profesionales de la salud, quienes dedican cuerpo y alma a salvar las vidas, y quienes, en este contexto, son grandes héroes para nuestra sociedad. El 5 de octubre, Día de la Medicina Peruana.